todos quienes son los que vamos a disfrutar de su música en esta noche así que vamos a iniciar de una vez con el primer tema que ellos les van a interpretar para todos ustedes, para todos nosotros acá esta noche el tema se llama Pobre la María así que con esta interpretación, con este canto les invito a que se acerquen un poquito más acá y por supuesto empecemos a disfrutar de la música de El Dúo 2 bienvenidos muchachos gracias Pobre la María 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 que la Carolina era lo mejor para salir de poder Música Vente al espejo que encontró el Oriental Se pone su vestido y su collar A veces esta noche no le bajan más O con mi cama hacía dos días Y en la madrugada un día más vieja Regresa sin pasar Padre la María Ay, ay, ay Y su fantasía Ay, ay, ay Que la capital era lo mejor Pa' salir de todo Y en la madrugada un día más vieja Y en la madrugada un día más vieja Y en la madrugada un día más vieja Nunca va a salir de la miseria Y en la madrugada un día más vieja En la madrugada un día más vieja Y 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 en la madrugada un día más vieja Voy a invitarles nuevamente a que se acerquen un poquito más para acá, al frente de la tarima, sin miedo, no hay problema, pueden acercarse para que sigan disfrutando de la presentación del dúo 2 que nos acompaña esta noche en esta actividad cultural. Por supuesto, bienvenidos a ustedes muchachos, Manuel Centero, Jorge Salguero y Claudio Obando, son los integrantes de esta agrupación fluo 2 que nos ha querido venir a acompañar esta noche por supuesto acá a los pies de nuestra negrita, acá en esta plazoleta frente al Santuario Nacional. Vamos a continuar entonces disfrutando más de la música del dúo 2 con el siguiente tema que se llama Las Cerezas y lo escuchamos a continuación. Con todo cariño, la música del dúo 2, música de ayer, de hoy y de siempre. Algunos van a recordar algunas cancioncillas cuando estaban chiquillos y casualmente la música nuestra es música viejita, es música de los 60, 70, 80, 90, que hemos querido rescatar para transmitírsela a todos, a todos ustedes. Gracias. 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 Para el río, para el baño, para el gran Con poquito de coraje, me desayas Para el río, para el baño, para el baño Para el río, para el baño, para el gran Con poquito de coraje, me desayas En el río, para el baño, para el gran Con poquito de coraje, me desayas En un verso donde mi amor y觀iza, me desayas Al género, el sol sobre tus labios Se pasará Y caras y allá, me desayas Para el río, para el baño, para el baño Me dio cerca a la primera, por el avión, para vivo, para los años, Me dio cerca a la primera, por el avión, para vivo, para vivo, para vivo, para vivo, para vivo. ¡Guavindo! ¡Fuerte de aplauso! La Arquidiócesis de San José, Santa Eucaristía, a las 10 de la mañana. Por supuesto, transmisión de Radio Marielita, la emisora oficial de la diócesis de Cartago, en 530 amplitud modulada.